¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Bueno amigos, estamos aquí grabando un video, ¿verdad? El día de hoy pues Bueno, íbamos a hacer una actuación así de de la momia y de miedo, digamos, ¿verdad? Entonces, entonces este Marvin no estaba y necesitábamos un foco que Marvin tenía adentro de su casa Entonces No hombre, tranquilo ¿Será? ¿Será? Dale con calma, David Con calma, con calma ¿Sabes qué? Dos ajitos Pero sería la prensa de ajo que trae ajitos chiquititos Unos dientitos Si, vamos a ver si tiene ahí Maru, no tiene Y aún así tiene la paja Ahí está, ya pasa No lo voy a comprar en la agua Si, vamos a ver si Se le bajó o se le sube Tenga, ven Tenga ¿Cómo se llama? Mucho cierto Allá está la llave en la moto Ahí está la llave en la moto Bueno, pues Miren, pues les voy a contar Estamos grabando un video De fantasmas o algo así Que ya vamos a hacer una actuación ¿Saben? Entonces necesitamos un foco Que Marvin tiene adentro Dijimos Ah, puxica Hay un foco adentro Pero Marvin no estaba Entonces le dije David, David Este, sacame El foco que está ahí Tantias poder meterte arriba Solo sacarme el foco Yo le voy a decir a Marvin Que Que vamos a meternos a su casa Y Vamos a sacar el foco Va, está bien Dijo aquel Pero yo no le había dicho Marvin, está bien Este, entonces Aquel dijo Se metió así Se metió para la casa Y todo Se raspó un poco el pie Aquí se logra ver Este Oh Que se Que se rompió el pantalón Va Entonces Eh, así se quedó Y me preguntó Voy a elegirte a Mario Y me dijo Cuando estaba adentro Agarrando el foco Nel Le dije Nel Le voy a decir más tarde Le voy a decir mañana Le dije Cuando venga Porque Ese güey no contestó Las llamadas Entonces Justo en ese momento Venía Marvin llegando Y nosotros le decimos Eh, ahí viene Marvin Ahí viene Marvin Así como Pues No sé Por molestar Ahí todos empezamos A molestarlo Que ahí venía Marvin Ese güey es loco Y así va Entonces aquel Yo creo que Se asustó demasiado Pues O sea Yo sé que Se altera Pero aquel es cuate De nosotros Pues no pasa nada Sabes O sea Entonces Aunque aquel llegara Y viera que Aquel está ahí adentro No pasa nada Pues Simplemente Ah güey Necesitamos el foco Ah Ahora le está bien Porque Porque güey Con Marvin Pues nos llevamos bien Va Entonces Dientitos Chiquititos Y me dieron dos Y Dicen La tía me lo dijo Que es secreto Que es secreto Para que se quite Y yo no me acuerdo Si una cetaminofén Creo que me dio también David 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 ¿Vos padeces Depresión baja O alta? No lo sé No sabías entonces Fíjase que hay que ir A chequearlo Hay que chequearse Ajá A mí me dejaron pastillas Por ratos Por ratos Por ratos No Mira lo único Que lo único Que puedes hacer Ahorita Es Es este Es este Tranquilizarte Y seguir así No te alteres Mientras más Respira despacito Despacito Tomo Ahí no te vas a ahogar Se siente feo No puedes respirar Como uno respira normalmente Pero media vez Puedes jalar un poco de aire Te vas a mantener Solo que se va Se siente feo Es como cuando uno tose Y no puedes respirar Respiras un poquito Nomás Y seguiste haciendo Uno siente que se ahoga Realmente Pero Mientras puedas respirar Un poco todavía No hay problema También aquel Aquel Bueno Esto Esto fue Esto fue un poco Más antes No fue por el susto El estaba Como Estábamos ahí Viendo a la actuación Y el se pasó Como que dice Con un clavo No sé qué ¿Con qué te jalaste? Es un clavo Que está enclavado Por arriba de la pared Va Entonces aquel Estábamos hablando así Entonces aquel pasó Como que dice Un poco caminando así Algo rápido Digamos En la En la tabla Y más de algún clavito Que está salido Le pasó jalando El pantalón Digamos Y ya se pasó Un poquito de pie ¿Qué pasó? Quería una coca Y me dijeron ¿Cuánto cuesta 6? Le pagan que salen Ay yo no voy a decir Ay hijo de la jodio Va Vaya a comprar una coca Allá En lata Una coca Una pepsi Hubiese funcionado Es lo mismo Lo que queremos Bueno yo no sé Si funciona Porque yo no Nunca Funciona también Sí Pero igual voy a Comprar ahí Porque agua pura Ya teníamos Y no funcionó Pero estaba caliente O cómprele una pastilla Para la presión Y ya está ¿Qué se puede dar ¿Qué se puede dar en esta cosa? En este caso Digamos En esto que le da uno No hay pastillas para la presión Pues yo creo que sí Sí mamá Pero ¿Qué cuesta? Es solo una farmacia Ah entonces Compre eso Bueno mucha aquí Lo que normalmente se hace Cuando uno se le baja la presión A veces le dan una coca Y bueno yo nunca he Este Padecido de eso Digamos entonces No sabría yo decirles Que si funciona o no Pero muchas personas Que lo padecen A veces se toman una coca Y así dicen que se les estabiliza Sí Entonces pues Algo tendrá Y ayuda Solita fue Catherine A comprar ahí rapidito Pues sí mucha Sí que estuvo mal No ahora Ahora ya sabemos Que aquel Tal vez sí padece Depresión baja Eso no lo sabía De hecho ni él sabía Porque con un Como Ahí viene Marvin Dijo nosotros Pero como quien dice No sé Es como decir Jodiendo sabes Bromeando Una broma inocente Que uno nunca piensa Que en este caso Podría ser Como se llama Porque aquel pensó Pucha y aquí va a pensar Aquel va Se alteró Y salió rápido En eso de que Vio que la moto Porque ellos venían entrando aquí Vio que la moto venía Entonces como que se alteró Un poquito más Y Sí eso le pasó Se le bajó la presión Sí hombre Pero ya ahí se estabiliza Digamos No se preocupen Es que esa cosa es tan fea Sí Sí Se siente feo Pero Se estabiliza uno siempre Sí Se estabiliza uno siempre Solo que Mientras tanto Se siente feo Todavía te afecta David Un poquito Entonces Dayana Le empezó a dar Como un masaje De pecho Verdad no sé Como De pechuga Yo nunca he sentido La presión baja O alta Pero que se siente Dayana O sea Se siente Que uno no puede respirar Y que tiene un nudo Aquí en la garganta Miren Un nudo Pero que Ni tomar agua Puede uno Casi Una vez porque Ya le está pasando Mi criterio Digo Lo que a mi me pasó Este tenía ese nudo Y ganas de llorar Y me puse Blanca 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 Y yo esa noche Porque fue de noche No le iba a decir nada A mi tía Pero me asusté Me vi en el espejo O sea Como estaba solo en un cuarto Y mi tía en otro cuarto Me asusté Y abrí la puerta Y me fui para el otro cuarto Me dijo ¿Qué tenías mi hija? Me dijo Te pusiste mala ¿Verdad? Sí Le dijo Y vino ahí Ajo para la cocina Y me trajo Dos dientitos de ajo Y me acuerdo Que me dio una cetaminopén Con agua Y me la dio Y me estuvo sobando así Y me tuvo entre sus brazos Va obviamente La cama Me dijo Acostate conmigo Me dijo Y me acosté con ella Ya después al ratito Ya podía respirar bien Y después me quedé dormida ¿Y como cuánto tiempo pasa uno Tratando de controlar Y que se baje? Cinco minutos Digo yo Como cinco minutos Porque a mi sí costó Porque como le digo Yo no le pensaba decir nada Pero me asusté El susto fue demasiado Que mejor le avisé Porque si no Me podía morir yo ahí Y bien por mí Bueno a mi lo único Que sí me ha pasado Es eso cuando uno se paraliza Cuando está dormido Y solo puedes abrir Los ojos y ver Y uno quiere gritar Pero no se puede O sea no 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 se mueve uno Y lo que ahora también Es una tembladera Cuarta Yo un día amaneci No Me desperte en la noche Yo quería gritar Yo miré Cuando abrí los ojos Normal Yo vi para arriba Que la lámina Cuando me intenté Meñar No me pude meñar Intenté girar la cabeza No pude Incluso intenté gritar Y no se escuchaba Que yo gritara Digamos Esa fue la única cosa Que pude experimentar En esto En un caso así Verdad Pero Bueno ya vino Este Ya vino Dayana Bueno mucha La verdad que Como les dije A Marvin justo Acaba de llegar Este ellos Pues se fueron para adentro La verdad Vino con Sara Y empezaron a platicar Nosotros estamos como Nosotros como No hay nadie Dijimos Vamos a grabar un video Así como que De terror Estábamos planeando aquí Brian hoy no vino Así que Nos había quedado mal Estábamos pensando Como lo íbamos a hacer Para hacer como una actuación Digamos Como quien dice Me apareció la llorona Y me pongo a bailar Con la llorona O algo así Una actuación Pues ya me entiendes Entonces Como les dije Que queríamos Un foco Que Marvin tenía Y no podíamos Entonces justo Cuando aquel ya venía Saliendo tranquilamente Le dije Muy bien De Marvin Y así Iban bromeando Que si lo que no sabíamos Porque nadie sabía De que aquel Pasee de la presión Ahorita se descubrió Prácticamente Y esto le pudo pasar En un caso Peor Incluso Porque ahora fue Como un pequeño susto Realmente No fue gran cosa Fue como una pequeña Bromita Como que alguien Te agarra por detrás Y te agarra así Y uno Un sustito así Pequeño Pero Imaginemos Que hubiera sido En otro caso Hubiera sido peor Que ese no se desmaya De una vez ¿Ya te sentís mejor? Se le baja En mi criterio A mi también Se me baja la presión Se le baja ¿Y igual a mi? A mi nunca Nunca se Bueno No, nunca se me O si No Nunca se me ha bajado La presión Que yo sepa De primero Me agarra un dolor En el pecho Un dolor así Horrible Yo pensé Dije Va Está aire O que se yo Dije Sí Ajá Y dije Agua Espera un ratito Y ya de ahí Me arreció Y el segundo día Me llevaron al hospital Me dejaron unas pastillas Para viajar Para dormir Pues Porque estaba Destresada Pero gracias a Dios Me dijo el doctor Que no padecía Del corazón Porque eso es Como hereditario Ajá De mi papá Mi papá O sea Tiene eso Y el papá de mi papá O sea Mi abuelo también Más que todo El papá de mi papá Murió de un infarto Infarto cardíaco Ajá Ajá Y por eso Y Me tomé las pastillas Normal Me dejaban Una A las siete Eran dos A las siete y media Después a las once Y después a las siete A la noche Todo Y uno así Cuando se le baja la presión Puede hasta uno Hasta desmayarse Ajá Puede uno Se desmayarse Yo he visto que hay Quien se desmayan Cuando pasan una Tal vez no De un susto Como les digo Cuando le hacen Así Sino que cuando Como cuando Quien dice Alguien Algún familiar Se murió Y recibe una noticia Como muy fuerte Ajá Una noticia Que ellos no No lo procesan Así como Tranquilamente En lo que El corazón se acelera Y ya sea que Se baja o se sube Ya sea Por un susto Por una mala noticia O cuando hay mucha gente Uno está metido Entre donde hay mucha gente Uno siente que se asfixia Y se le baja la presión De un solo Y ahí es donde uno Calla Un concierto Digamos Sí Ahí Bueno Yo en mi criterio Yo no puedo estar ahí En el caso No hay así Al estar Tanta gente Ya se desmaya La cosa es que Cualquier cosa Que altere El corazón Emociones fuertes O digamos Que le toque exponer Aunque ante un montón De personas Si se pone muy nervioso También le va Sí Entonces Sí Bueno amigos Así está la cosa Bueno por lo menos La única noticia Que podríamos decir Que Por lo menos Eso nos dio Es que sabemos ahorita Que a David Pues Se le baja la presión Cosa que ni él sabía Sí Cosa que ni él sabía Porque hasta ahora No lo había experimentado Creo que Hoy fue la primera vez Hoy fue la primera vez Que te agarre eso Te tenés que calmar Porque eso De que Lo tengas en tu mente Y en Como se llama Es porque Como te dijera Te tenés que relajar Un poquito Porque si lo tenés Todavía en tu mente No se te va a quitar Bueno amigos La verdad que Esto no No lo habíamos planeado Dijo No No teníamos planeado Que aquel Venga y se le baje La presión Simplemente Unos videos Pero bueno Cosas como esas Pasan A veces Pues no siempre La otra vez También estábamos Grabando un video Y no se que Melisa Ella era grande Una muchacha Pues ya Estaba desmayando Entonces Nosotros preguntamos Si les daba miedo O no Antes de grabar el video No 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 Todo bien Que si Al final Si les dio miedo Y Y se les bajó la presión Pero ni modo Este Aquí estamos Dijo Vaya que no le hice La broma A A David Una que siempre Les hacía A los nuevos Integrantes Pero Bueno La verdad Ahí si se me Desmayaba Aunque Lo Como se llama Aquí es que Aunque a uno Se le baja la presión No es algo que Comúnmente uno Este Pase al otro mundo ¿Sabes? Se baja la presión Se baja la presión Pasa un muy Muy mal rato Aunque Normalmente La persona Vuelve a la normalidad En raros casos Es cuando es Fatal Pero Igual Esta la posibilidad Así que Reducir Como se llama Este Reducir las emociones Que ahorita Cuando llegue a su casa Es mejor que se acoste Y que se relaje Ah si Porque ahorita No se le va a pasar Como dijera yo Ahorita que se tomó la coca Y ya se le va a pasar No Ah no Ajá Tiempocito Porque uno no lo aguanta Que hasta llorar Se pone No pero ahorita Que llegue a su casa Que le diga a su mamá Y a su abuela Siempre Ellas saben que hacer Dijo Porque imagínate Correr Ya si se te baja la presión Correr no podés Bueno amigos Yo dejo este video Por aquí Vamos a ir a dejar a David En unos 20 minutos A modo de que Se relaje un poco más Ajá Bueno pues Vamos a dejar el video Por aquí Esto Esto es Lo Lo último Va que Nada más para actualizar La información De que ya David Mejoró bastante Ya pasaron 15 minutos Ya David Pues ya se siente Mucho mejor Ya pues Vamos a proceder A llevarlo a su casa Dejamos el video Por aquí